Hola gente, ¿cómo están? Bueno, después de tanto tiempo, este es un video nuevo, aviso de que mi video número 100, renovado HD, va a ser subido el 1 de agosto de este mismo año, por supuesto, así que les quería dar esa fecha y ese mes oficial. Así están atentos a todo lo que voy a ir subiendo. Y a partir del 1 de agosto va a ser subido mi video número 100, acuérdense, renovado, el 1 de agosto del año 2019, o sea, este año. Mientras tanto, abajo en la caja de suscripción les voy a dejar el link de todas las cuentas oficiales más el canal oficial de YouTube de mi nueva banda Dudo Rock llamada Vintage Foil. Y les quería recordar también que síganos en nuestra cuenta oficial de Instagram de Vintage Foil. Abajo en la caja de suscripción les voy a dejar el link. Así que ya tienen fecha y nuevo mes de mi nuevo video número 100, renovado HD, de ASMR. Gracias por la paciencia y sepan comprender que estoy con muchas cosas, por eso no subí el video, pero ya tienen fecha y mes de mi video número 100, nuevo, renovado HD, el 1 de agosto de este mismo año. Les mando un abrazo enorme y tengan paciencia, que el 1 de agosto ya se viene. Abajo les dejo todos los links y todas las cuentas oficiales para que me vayan siguiendo también. Y no se olviden de seguir la cuenta oficial de Instagram de Vintage Foil. Abrazo gente y nos vemos el 1 de agosto con mi video número 100, renovado. Atentos.